Lamentaciones 2. Como, ahí, ha nublado, en su cólera, el Señor a la hija de Sion. Del cielo a la tierra ha precipitado el esplendor de Israel, sin acordarse del estrado de sus pies, en el día de su cólera. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob, ha derruido, en su furor, las fortalezas de la hija de Judá, por tierra ha echado, ha profanado al reino y a sus príncipes, en el ardor de su cólera ha quebrado todo el vigor de Israel, ha echado atrás su diestra de frente al enemigo, ha prendido en Jacob como fuego y ameante que devora a la redonda, ha tensado su arco, igual que un enemigo, ha afirmado su diestra, como un adversario ha matado a todos los que eran en canto de los ojos, en la tienda de la hija de Sion ha vertido su furor como fuego, se ha portado el Señor como enemigo, ha destruido a Israel, ha destruido todos sus palacios, ha derruido sus fortalezas, ha acumulado en la hija de Judá gemidos y gemidos, ha forzado, como a un huerto, su cerca, ha derruido su lugar de reunión, ha hecho olvidar Yahvé en Sion solemnidades y sábados, ha desechado en el ardor de su cólera a rey y sacerdote, el Señor ha rechazado su altar, su santuario ha desdeñado, ha dejado a merced del enemigo los muros de sus palacios, gritos se dieron en la casa de Yahvé, como el día solemne. Yahvé decidió destruir la muralla de la hija de Sion. Tiró el cordel, y no retrajo su mano de arrasar, ha envuelto en luto ante mural y muro, que a la vez se desmoronan, sus puertas en tierra se han hundido, él ha desecho y roto sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las gentes, ya no hay ley. Y tampoco sus profetas logran visiones de Yahvé. En tierra están sentados, en silencio, los ancianos de la hija de Sion. Se han echado polvo en su cabeza, se han ceñido de sayal, inclinan su cabeza hasta la tierra las vírgenes de Jerusalén. Se agotan de lágrimas mis ojos, las entrañas me hierven, mi hígado por tierra se derrama, por el desastre de la hija de mi pueblo, mientras desfallecen niños y lactantes en las plazas de la ciudad. Dicen ellos a sus madres, ¿dónde hay pan? Mientras caen desfallecidos, como víctimas, en las plazas de la ciudad, mientras exhalan el espíritu en el regazo de sus madres. ¿A quién te compararé? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿Quién te podrá salvar y consolar, virgen, hija de Sion? Grande como el mar es tu quebranto, ¿quién te podrá curar? Tus profetas vieron para ti visiones de falsedad e insipidez. No revelaron tu culpa, para cambiar tu suerte. Oráculos tuvieron para ti de falacia e ilusión, sobre ti bate en palmas todos los que pasan de camino, silban y menean la cabeza sobre la hija de Jerusalén. Esa es la ciudad que llamaban la hermosa, la alegría de toda la tierra. Abren su boca contra ti todos tus enemigos, silban y rechinan de dientes, dicen, nos la hemos tragado. Ah, este es el día que esperábamos. Once ya lo alcanzamos, ya lo vemos. Yahvé ha hecho lo que había resuelto, ha cumplido su palabra que había empeñado desde antiguo. Ha destruido sin piedad, ha hecho alegrarse sobre ti al enemigo, ha exaltado la frente de tus adversarios. Clama, pues, al Señor, muralla de la hija de Sion. Deja correr a torrentes tus lágrimas, durante día y noche. No te concedas tregua, no cese la niña de tu ojo. En pie, lanza un grito en la noche, cuando comienza la ronda. Como agua tu corazón derrama ante el rostro del Señor, alza tus manos hacia él por la vida de tus pequeñuelos, que de hambre desfallecen por las esquinas de todas las calles. Mira, Yahvé, y considera. ¿A quién has tratado de esta suerte? ¿Tenían las mujeres que comer sus frutos, a sus niños de pecho? ¿Tenían que ser asesinados en el santuario del Señor sacerdote y profeta? Por tierra yacen en las calles niños y ancianos. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a cuchillo. Has matado en el día de tu cólera, has inmolado sin piedad. Como en día solemne congregaste por todo el ámbito terrores, no hubo en el día de la ira de Yahvé fugitivo ni evadido. Los que yo había criado y mantenido mi enemigo los exterminó.